Tenemos una mala concepción de lo que es la fluidez, señoras y señores. No tenemos claro lo que es la fluidez, lo confundimos, ¿cierto? Tenemos que entender bien qué es ser fluido en inglés. Esto es muy importante. A veces pensamos que hablar inglés perfectamente sin errores es lo mismo que ser fluido y si ese es el caso, entonces también en español, pues entonces nadie es fluido porque todas las personas en mayor o menor escala cometen errores cuando se comunican en cualquiera que sea el idioma. Esto no es verdad y puede hacernos sentir desmotivados, tristes, frustrados cuando no alcanzamos esa perfección. La fluidez no significa hablar sin errores, significa poder hablar y entender a los demás de una manera clara y confiada, ¿cierto? Cuando creemos que debemos hablar inglés perfecto, nos ponemos metas muy difíciles de alcanzar y esto nos puede hacer sentir que no estamos avanzando o que no somos lo suficientemente buenos. Así que, ojo, cometer errores es parte del proceso, es parte de aprender además cualquier habilidad, entre ellas un nuevo idioma. Entonces recuerden, ser fluido es poder comunicarnos bien, no ser perfectos. Si esto se entiende, les aseguro que se va a volver más fácil el inglés. Segunda razón, practicar todos los días es clave. Practicar inglés de manera regular es la clave. Si eso no se hace, si no practicamos un poco cada día, pues va a ser más difícil mejorar. Mire, yo siempre les digo algo. Cualquiera de ustedes que me está viendo y me está escuchando, piense en qué edad tiene. Yo voy a hacer el ejemplo conmigo, ¿cierto? Yo no, no, no es un secreto que yo tengo 32 años, ¿cierto? Y llevo 32 años hablando español o por lo menos escuchando español y de esos 32 años que tengo llevo 23 años hablando inglés. O sea, que hay una diferencia de 9 años entre un idioma y el otro, ¿cierto? El español que yo sé hoy lo sé gracias a que los 32 años de mi vida he estado expuesto al idioma. Y el inglés que yo sé hoy es gracias a que 23 años de mi vida he estado expuesto al idioma. Entonces, no podemos pretender que vamos a aprender un segundo idioma estudiando, por ejemplo, solo los martes y jueves cuando tenemos clase aquí. Si no practicamos todos los días, si no estudiamos horas, no acumulamos horas de estudio al mes, seguramente no vamos a ver los resultados. No hay que estudiar muchas horas seguidas. Ojo, no son horas seguidas, pero sí son horas de estudio, horas de exposición, horas de interacción, horas de contacto con el idioma. Se estima que se necesitan alrededor de 900 horas, ojo, 900 horas para llegar a un nivel B2. Tercero, seguir los pasos. Miren, no hay nada peor que caminar y no mirar para atrás para ver todo lo que hemos avanzado. Es así de sencillo. Miren, imagínense que están caminando por un camino, valga la redundancia, muy largo, ¿cierto? Si no miran hacia atrás de vez en cuando para ver cuánto han caminado, pues no se van a dar cuenta de lo lejos que han llegado. Y esto es lo que sucede cuando aprendemos inglés. Si no nos detenemos a ver cuánto hemos aprendido, podríamos pensar que no estamos avanzando. Especialmente porque los estudiantes son muy, muy buenos para decir, profe, es que no avanzo. Profe, es que entiendo mucho, pero no soy capaz de hablar. Profe, es que cuando lo leo lo entiendo, pero no me sale. Profe, es que le entiendo a los extranjeros, pero no le entiendo a los nativos. Mire que ahí están ustedes mismos identificando varios, varios errores, errores, pues que les están sucediendo. Entonces, se identifica el primer error. Le entiendo a los extranjeros, pero no a los nativos. ¿Cuál es la solución? Consuman más videos y más audios de nativos. ¿Para qué? Para que se acostumbren a los sonidos, para que se acostumbren a los acentos. La repetición es eso. La pronunciación, perdón, es eso. La pronunciación es repetir. Yo repito, yo le copio al otro lo que el otro dice. Y ahí mejora mi pronunciación. Entonces, si yo quiero pronunciar bien, ¿qué tengo que hacer? Escuchar mucho. Eso es todo. Hay muchas personas, por ejemplo, volviendo al caso de Colombia, que son de Medellín, se van a vivir a Bogotá y en seis meses ya tienen acento de Bogotá. ¿Por qué? Porque inconscientemente están copiando los sonidos regionales de las personas que hablan en Bogotá. Lo mismo pasa con el inglés. Hagan lo mismo. La pronunciación es eso, la repetición. Pero lo que sí tienen que hacer es llevar un registro de lo que aprenden en inglés. Puede ser en un cuaderno donde escriben las nuevas palabras, las frases que ya pueden decir, los juegos que ya pueden practicar en inglés. Y de esa manera, cuando miren el cuaderno, van a ver todo lo que han aprendido. Tienen que llevar un registro. Si ustedes no llevan un registro de lo que van aprendiendo, no van a avanzar igual. Porque mirar lo que hemos aprendido, lo que hemos avanzado, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir felices. Nos ayuda a entender qué partes del inglés son más difíciles para nosotros y cómo podemos solucionar esos vacíos. Listo. Esa es la tercera. No están llevando un registro. Cambiemos malos hábitos por buenos hábitos. Miren, siempre se ha dicho que hay que cambiar lo malo por lo bueno. Y lo más fácil es, a un hábito malo le ponemos un hábito bueno encima. Listo. Imagínense que están aprendiendo a dibujar. Si siempre usan el mismo lápiz que no pinta bien, pues van a tener siempre el mismo resultado. Lo mismo pasa con inglés. Si seguimos estudiando de una manera que no nos ha ayudado, entonces siempre vamos a tener el mismo resultado. Si durante 11 años estudiamos inglés en el colegio y no pudimos aprender, algo se está haciendo mal. Entonces vamos a ver qué es lo que se está haciendo mal y cambiemos ese hábito. Sin duda lo que se está haciendo mal es que no estamos consumiendo el suficiente listening. Así que es importante encontrar nuevas formas de estudiar que nos funcionen mejor. Quizá eso signifique cambiar cómo y cuándo estudiamos. Podemos probar juegos, canciones, hablar con amigos en inglés. Encontrar formas divertidas y efectivas de aprender. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si algo lo estamos haciendo mal, pues cambiemos la forma y seguramente lo vamos a hacer bien. Cuarto. Tienen que vencer el miedo al error. Cuando estamos aprendiendo inglés podemos sentir miedo de hablar porque pensamos que vamos a cometer errores. Es como cuando estamos en lo alto de un tobogán y nos da un poco de miedo deslizarnos. Ese miedo puede hacer dos cosas. Que nos enfrentemos y nos deslicemos y veamos que al final iba a ser muy divertido. O que nos demos la media vuelta y volvamos a bajar las escalas y no nos tiremos. Ustedes escogen. Si cometen errores en inglés va a ser divertido porque van a tener una cantidad de anécdotas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba aprendiendo. Estaba en clase de sociales de Humanities, Humanidades en Estados Unidos, en Chicago, que fue donde viví. Y recuerdo que la profesora me pidió el favor de que leyera en voz alta. Entonces, yo solo recuerdo que había un texto que decía algo sobre Nepal, el país Nepal. ¿Cierto? Y yo leí y yo dije Nipol en vez de Nepal. ¿Cierto? Dije Nipol. Y resulta que Nipol es pezón. Entonces, yo que digo Nipol y toda la clase, incluida la profesora, se empezó a reír. Y yo los miré y yo dije, venga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se están riendo? Y yo no entendía. Entonces, estoy leyendo y yo dije, pero es que aquí dice Nipol. Y volvían y se reían. Y claro, después fue que me dijeron, es que usted está diciendo pezón en vez de decir Nepal. Y bueno, miren que eso fue hace N cantidad de años. La verdad es que no recuerdo, como 2002. Y esta es la hora que a mí no se me ha olvidado. A mí no se me ha olvidado. Es una anécdota. Nos reímos, se rieron. Yo hubiera podido escoger, en vez de leer en voz alta, no leer, que me pongan una rebaja en la calificación y ya está. ¿Cierto? Pero escogí leer. Además, fui el payaso de la clase una vez más por un rato. Y nunca se me olvidó que esas dos palabras se pueden prestar para una confusión. ¿Listo? De manera que si no enfrentan los miedos, si no vencer el miedo al error, es muy difícil. Siempre piensen, yo creo que todos hemos hablado español con una persona que no habla español, ¿cierto? Con una persona que aprende español como lengua extranjera. Y ellos conjugan mal, ¿cierto? Yo no ser de aquí. Y nos reímos. Si nos reímos de ellos y no pasa nada, ¿por qué a nosotros nos da miedo equivocarnos? Ellos nunca nos van a hacer sentir mal por nuestros errores con el idioma. Al contrario, van a valorar que estamos haciendo el esfuerzo de hablar el idioma de ellos. Así que, ojo, la cuarta es, les da miedo el error. Y si les da miedo el error, no vamos a llegar a ningún lado porque un idioma es de hablar, de práctica. Es que no estamos disfrutando el viaje porque solo nos estamos concentrando en el destino. Es decir, pretendemos llegar al resultado sin pasar por el proceso. Queremos hablar inglés muy bien, pero pensamos solo en el día en el que podamos hacerlo de manera perfecta. Recuerden, si tienen 25 años, el español que saben hoy es gracias a 25 años de experiencia con el español. Entonces, no pretendan que van a tener un nivel de inglés igual al español en 5 años. ¿Listo? Entonces, tenemos que, no podemos, no hay atajos para aprender inglés. El único atajo es constancia y disciplina todos los días, de una a dos horas. Ese es el atajo. ¿Y por qué es el atajo? Porque a pesar de que es muy fácil adaptar esa rutina, son muy poquitas las personas que logran adaptarla. Entonces, el que logra adaptarla está tomando un atajo porque todos tenemos el mismo tiempo frente a los que no logren adaptarla. Eso es todo. Disciplina. Recuerden que alguien decía por ahí que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Hay que creer en ustedes. No puede ser que estemos aprendiendo inglés y no tengamos confianza en nosotros mismos. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos para hablar inglés. Oh, teacher, es que a mí el inglés no me entra. No, pues claro, es que el inglés no entra. El inglés, recuerden que un idioma no se aprende, un idioma se naturaliza. ¿Listo? Ustedes lo tienen que aprender de manera natural como aprendieron el español. No podemos pretender subir a un juego en el parque y pensar que no somos capaces porque entonces ahí es donde viene el accidente. Si se suben al árbol pensando que se van a caer, pues se caen del árbol. Entonces, esta duda hace que sea más difícil aprender inglés porque mientras estamos tratando de hablar, estamos pensando en todos esos bloqueos mentales y claro, no nos deja fluir la comunicación. Tenemos que creer en nosotros y pensamos que podemos hacerlo, que el inglés va a ser mucho más fácil. De manera que estas son las siete, las siete, las siete, los siete enemigos que tenemos para aprender inglés y realmente para aprender cualquier cosa. Eso no es solo para el inglés. De manera que recuerden, no estamos creyendo en nosotros mismos. No estamos disfrutando el proceso porque pensamos solo en el resultado. No estamos cambiando los hábitos malos por buenos. Es decir, seguimos haciendo todo igual a pesar de que no está funcionando. No estamos venciendo el miedo al error. No estamos haciendo un seguimiento al proceso para ver qué tanto estamos avanzando. No estamos practicando todos los días. Y creemos que ser fluidos es hablar perfecto y peor, hablar como nativos. ¿Qué es que acaso no conocemos el significado de la palabra nativos? O sea, el que es nativo es porque nace allí. O porque se cría allí. No podemos pretender aprender inglés a los 20, a los 30, a los 15, a los 18, a los 40, a los que sea. Y creer que se va a aprender a un nivel nativo. Tendríamos que volver a nacer. Porque es que además ser nativo no es solo pronunciarlo como nativo. Ser nativo es conocer toda la jerga del idioma. Conocer todo el bagaje cultural que tiene el idioma. Conocer el doble sentido del idioma. Eso es lo que me hace nativo. A mí no me hace nativo pronunciarlo bien. Porque de hecho hay algunos nativos que no lo pronuncian tan bien. Y pasa igual en español. Entonces no podemos confundir fluidez con ser nativos. Y no podemos confundir fluidez con perfección. ¿Podemos llegar a ser fluidos? Sí. ¿Podemos llegar a ser nativos? Lastimosamente no. En eso hay que ser clarísimos. Gracias.